En las primas sin fumar, en las primas sin fumar, me derroto con su lugar, para que de verdad, Satanás, está derrotado y en infierno, no va a la mano, y tú no te muero, te consume y en infierno, Dios mío, gracias, y le va a dar en las primas sin fumar, me derrotado con su lugar, para que de verdad, Satanás, para que de verdad, en infierno, el enemigo, sabe que solo te mi boca falta, todo el fin lo derrotado, Satanás, y donde no nos está. El enemigo, en el feis, el penai, Satanás, y donde no nos está. Oh, Dios mío, gracias, e iluminarme tu camino, una salvación, Dios mío, no está. No cosa, no sea, no lo da, Satanás, con palabras de verdad, que de verdad, el vacío de mi alma, mi stórme, me ruide, mi corazón, me habla, a mi corazón, hecha luz a la paz, Dios mío, gracias, Dejé levantarme en las pruebas y chuparme, derroto, promesco, en palabras de vos, Satanás, trae derrotado en el infierno, toda la madera y de tu amor, no sé por siempre y el infierno, desvío, 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 levantarme en las pruebas y chuparme, derroto, promesco, en palabras de vos, Satanás, trae derrotado en el infierno, Dios me tomó, buena prueba, me llamó, coventando y profundo, sacando las almas para Cristo, derrotado a Satanás, cerro, descanando las almas para Cristo, Satanás, donde para mí, la cristiana, fortuna, Satanás, antes de ser tan esparo, me volví a aquel que no lloró, así que será para luego vos, Señor, desvío, 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 des Así yo puedo alabar al Señor mi Dios, el Espíritu es mortal, el Horacio de todo el corazón. Sigo tu presencia, sanándonos en forma, buscando más distinta. Sigo tu amor incomparable, que me inspira. Mi corazón, cuando apuesto para siempre, alabaste, me salva. Mi alma me restora, me inspira, me cambia mi vida, me llena el deseo. Mi corazón, cuando apuesto para siempre, alabaste, me llena el espíritu de verdad, charlando la paz. Sigo tu presencia, sanándonos en forma, cuando apuesto para siempre, alabaste, me derrobo con espíritu de palabra de verdad. Satanás, cae derratado en el infierno, toda la malísima semana, se consume y el infierno adestino. Gracias, sanándonos en forma, cuando apuesto para siempre, alabaste, me explico de palabra de verdad. Satanás, cae derratado en el infierno, gracias, de levantarme en las vías y cruzarme. El derrobo con espíritu de palabra de verdad, Satanás, cae derratado en el infierno, como la malísima de mundo, se consume y el infierno, salón de la paz.